¡Alegría de esta noche! ¡Alegría de esta noche! ¡Alegría de esta noche! ¡Alegría de esta noche! ¿Cómo dicen? ¡Alegría de esta noche! 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 ¡Bono, Ок. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Este es mi suerte. Han pasado los años, te sigo esperando. A veces lejos, la puerta entre abierta. Han pasado los años, te sigo esperando. Cuando despierto, nada más que es un sueño. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! Te sigo esperando. Te sigo esperando. A veces lejos, la puerta entre abierta. Han pasado los años, te sigo esperando. Cuando despierto, nada más que es un sueño. ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! La flor hermosa. La flor hermosa que con amor yo cuidaba. Te dormías en esos brazos, mientras mis hijos y nuestra casa te esperan. TRAIN CARFORD ¡Parasля! ¡Esto es para ti! ¡Suscríbete! 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 Así se baila, mi amor, es alegría, alegría, qué bonito es bailar Rojo, Marín y Verde, ah, qué bonito. Dime, dime corazón, dime, dime corazón, andas diciendo que fui poca cosa para ti, andas diciendo que fui poca cosa para ti. Tú en el saber, tú en el saber, hasta de mí, Sarai, sí, 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 es así, tú te burlabas solo de mí, sí, 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 es así, tú te burlabas solo de mí. ¡Sarai! 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 ¡Así, amor! ¡Rápelo, rápelo! ¡Rápelo, rápelo! ¡Sí, sí, sí! ¡Esa es alegría, señores! Dime, dime corazón, dime, dime corazón, andas diciendo que fui poca cosa para ti, andas diciendo que fui poca cosa para ti. Tú en el saber, tú en el saber, tú en el saber, tú en el saber, burlaste de mí, Sarai, sí, 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 es así, tú te burlabas solo de mí. Y así, mi cielo, así de amor, con todo este cariño, con todo el amor, me lo canto de sol a sol. ¡Salei! ¿Puedes saber que te burlaste de mí? ¿Puedes saber que te burlaste de mí? ¿Puedes saber que te burlaste de mí? ¡Salei! ¡Qué bonito! ¡Fuerte el aplauso por la pareja! ¡Qué bonito! Y seguimos. Seguimos, seguimos. No se cansaron, ¿verdad? Porque empieza la fiesta. Imposible que se cansen. Imposible, imposible. A ver, ¿dónde están los morrenos? Las lindas cholitas que saben bailar perfectamente, la morenada. Las hermosas chinas, a ver. ¿Dónde están? Los morrenos se alegrarán, los morrenos festejarán. Al cantar y bailar la morenada. Los morrenos se alegrarán, los morrenos festejarán. Al cantar y bailar la morenada. Los morrenos se alegrarán, los morrenos festejarán. Los morrenos se alegrarán, los morrenos festejarán. Al cantar y bailar la morenada. Vengan todos a cantar y bailar la morenada. Vengan todos a cantar y bailar la morenada. Los morrenos se alegrarán, los morrenos festejarán. Al cantar y bailar la morenada. Los morrenos se alegrarán, los morrenos festejarán. Al cantar y bailar la morenada. Los morrenos se alegrarán, los morrenos festejarán. Al cantar y bailar la morenada. Los morenos se alegrarán, los morenos festejarán Al cantar y bailar la morenada Los morenos se alegrarán, los morenos festejarán Al cantar y bailar la morenada ¡Tú brujo! ¡Sola, sola! Así, mi vida, solo para ti Las escondidas, mi amor Las escondidas, mi amor Para siempre Así, mi vida Y vamos a empezar a cantar todos Porque sabemos que se las sabe todo y tal ¡Sola, sola! ¡Sola, sola! ¡Fuerza, sola! Escondidas nos vemos, escondidas nos amamos Lo nuestro es imposible, es un amor prohibido Ante los ojos de Dios, esto es pecar Para la gente un delito, mi corazón no entiende Ante los ojos de Dios, esto es pecar Para la gente un delito, mi corazón no entiende Y que amo con este amor que era para ti Es la ilusión que un día sea solo para mí Y que amo con este amor que era para ti Es la ilusión que un día sea solo para mí ¡Y un grupo de solos! ¡Sole! Porque tu eres la mar de mi vida ¡Okey! Tú eres la... Y vamos a cantar Tú eres mi amor Y de nadie más Tuya más hermosa Eres tú mi amor Tú eres mi amor Y de nadie más Tuya más hermosa Eres tú mi amor Mi aprenda más querida Eres tú mi amor Pero si tú de mi vida Alegría de mi corazón Tu aprenda más querida Eres tú mi amor Pero si tú de mi vida Alegría de mi corazón A tu lado mi amor Valgo mucho Si soy feliz Te lo debo a ti A tu lado mi amor Valgo mucho Si soy feliz Te lo debo a ti Eres el amor de mi vida Gracias a ti Soy feliz Así Sal, sal, sal Un vacío, un vacío Así mi vida Ahora sí Ahora sí El pasito ¡Fuerza moreno! Tú, 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 eso, la soy Tú, tú, eso, la soy ¡Cuándo ya me muera! ¡Es ahora! ¡Ja, ja, ja, ja! Así mi amor Marque, marque, marque Así Y como dice, a ver Y cantamos, ¿sabes dice? Cuando yo me muera, no quiero que llore Quiero que la banda no quiera mejor A ver, a usted, a ver Cuando yo me muera Me muera, no quiero que la banda no quiera mejor Cuéntale Al lado de mi matraca yo descansaré De acuerdo sin olvidar es que yo me llevaré Al lado de mi matraca yo descansaré De acuerdo sin olvidar es que yo me llevaré Sé que nos volveremos a ver Algún día en el más allá Para seguir bailando En el reino del Señor Sé que nos volveremos a ver Algún día en el más allá Para seguir bailando En el reino del Señor ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! Así ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! de sol a sol, así, así se vaya a enamorar. Si me voy antes de ti, si me voy sintiendo por ti, te esperaré en la eternidad. Si me voy antes de ti, si me voy sintiendo por ti, te esperaré en la eternidad. No vas a llorar por mí, no vas a sufrir por mí, viviré en tu pensamiento y en tu corazón. No vas a llorar por mí, no vas a sufrir por mí, viviré en tu pensamiento y en tu corazón. Mientras tanto, amor, bailemos por el nadar y con grito gritaremos que viva Chacatallá. Mientras tanto, amor, bailemos por el nadar y con grito gritaremos que viva Chacatallá. Mientras tanto, amor, bailemos por el nadar y con grito gritaremos que viva Chacatallá. Mientras tanto, amor, bailemos por el nadar y con grito gritaremos que viva Chacatallá. Mientras tanto, amor, bailemos por el nadar y con grito gritaremos que viva Chacatallá. Mientras tanto, amor, bailemos por el nadar y con grito gritaremos que viva Chacatallá. Mientras tanto, amor, bailemos por el nadar y con grito gritaremos que viva Chacatallá. Mientras tanto, amor, bailemos por el nadar y con grito gritaremos que viva Chacatallá. Mientras tanto, amor, bailemos por el nadar y con grito gritaremos que viva Chacatallá. ¿Cómo dice? Así. Para aquí, para aquí, para aquí. ¿Dónde están los fanáticos? ¡Eso, eso! Entonces vamos a cantar fuerte, fuerte. ¡Somos un grupo de sol a sol! ¿Y cómo dice? ¡Abran las canchas y aquí aparecen fanáticos! ¡Abran las canchas y aquí aparecen fanáticos! ¡Un rico su hinchada y a una sola voz! ¡Viva el pueblo! ¡Un rico su hinchada y a una sola voz! ¡Viva el pueblo! ¡Siempre en el gran poder, muera sin igual! De Bolivia para todo el mundo, panártico. ¡Eso va tranquila! ¡Siempre en el gran poder, muera sin igual! De Bolivia para todo el mundo, panártico. ¡Así va! ¡Abran las canchas y aquí aparecen fanáticos! ¡Abran las canchas y aquí aparecen fanáticos! ¡Eso es! ¡Abran las canchas y aquí aparecen fanáticos! Así, mi amor, así se vayan a volar. ¡Eso! ¡Grupo de sol! ¡Vamos, dice! Veinticinco rosas en el alma, veinticinco años de morenada. Veinticinco rosas en el alma, veinticinco años de morenada. Rosas de viagio en mi pecho, per ser orgullo en el gran cuore. Rosas de viagio en mi pecho, per ser orgullo en el gran cuore. ¡Grupo de sol a sol! ¡Eso, Juanito! ¡Eso, Juanito! ¡Eso, Juanito! ¡Los salvos! ¡Salud, transportistas! ¡Salud, salud, salud! ¡Eso, Juanito! ¡Los salvos! ¡Eso, Juanito! Transporte pesado, internacional, nacional, eso, eso. Transportista soy señores y lo digo con mucho orgullo. Hay momentos para gozar y sufrir. Ay, 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 nunca olvidaré mi profesión. Hay momentos para gozar y sufrir. Ay, 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 nunca olvidaré mi profesión. Ay, 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 ay. Transporte pesado, internacional, nacional, eso, eso. Así, así. Gracias, gracias por haber compartido con nosotros. Agradecidos por la confianza, por el cariño, por bailar con nosotros. Somos felices, los llevamos en el corazón. Nuevamente, felicidades a los novios, a los flamantes esposos. Un abrazo grande de este grupo de Sol a Sol. Un abrazo grande de este grupo de Sol a Sol. Así. Un abrazo grande de este grupo de Sol a Sol. Muchas gracias. Gracias, tenemos la participación de otro grupo que está... Ahora bailan con explosión, ¿eh? Gracias. Gracias.